Hola como están papus solo para decirles que habrá un pequeño cambio en los reaccionando de DXD como pueden ver ya no aparecen como DXD reaccionando ahora aparece como viendo universos y no se si se dieron cuenta que también modifique las miniaturas bueno solo eso les quería decir espero que les guste el video. DXD viendo universos capítulo 15 el diablo cuenta su historia bueno ya sabed la rutina dijo okita mirando a todos para luego decir pero antes una pregunta se acuerdan de la canción del inicio sobre dios pues ahora veremos una canción similar pero con el diablo al escuchar esas palabras muchos se quedaron intrigados en cuanto a los demonios eran los más interesados el anfitrión no perdió el tiempo e inicio el video. Todos se confundieron por el estribillo aunque a los religiosos y en especial a los ángeles les pincho un poco lo que decía la letra. ¿Qué onda todo el mundo? Soy Lucifer me presento vengo de lo más profundo y en un infierno me encuentro hoy vengo a aclarar las cosas como el porqué de esta cosa porque dicen mato gente cuando yo no soy violento. Espera dijo Sirsheth Okita-san esta es una versión diferente al diablo conocemos ¿no? Claro al igual que aquel video sobre la entrevista de dios este es una versión alterna del mismo diablo dijo Okita. Los demonios veteranos se quedaron pensativos el lucifer era cruel y malvado encaja con el estereotipo de demonio que todos conocían les daba curiosidad como es este lucifer. Los ángeles estaban igual de intrigados. Todo comenzó con ese dios emperador que proclamaba la igualdad pero siempre fue un dictador. Yo veía que mis hermanos no sabían cómo era Dios quien les daba caramelos con relleno atontado. Eso es mentira. Nuestro padre no es así. Salto y reclamó Gabriel levantándose de su asiento. Tranquila hermana es solo desde su perspectiva dijo Mishael calmando a su hermana. Gabriel se sentó sin decir nada más. Es una metáfora bastante interesante opino Azazel. Ese tipo tiene razón el cielo es aburrido y dios era un agua fiestas dijo Cocabiel con burla. Los ángeles y los de la iglesia miraron mal al cadre. Nada de peleas ¿eh? Dijo Okita algo serio. Yo fingía que los comía pues sabía cómo era Dios. Era como una moneda con dos caras y un sabor. Luego empecé a cuestionarlo pero él nunca respondió. Dios me negó las respuestas y me llamo un pecador. Empecé a reunir mi gente como lo hace un pensador. Y con un flujo de palabras les explica el plan de Dios. No creyeron, no escucharon, no entendieron esta voz. Me acusaron, sentenciaron y aquí me ha mandado Dios. Muchos se quedaron reflexionando acerca de esta parte. Cierto, este punto es un tanto controversial y con varias interpretaciones. Algunos ven al diablo como alguien libre o un héroe trágico. Y otros un rebelde que quería ser mejor que el mismísimo Yahvé, pensó Okita. Él había visto muchos vídeos tratando de este tema y dando diferentes puntos de vista. Sin embargo, él sigo fiel a sus creencias según su propio criterio. Cuando Adán y Eva llegaron al paraíso. Como Snake el de Playstation me deslice por el piso. Pase desapercibido o ese Dios así lo quiso. Les advertí a los muchachos de que Dios no quería listos. Él solo quería obediencia, más bien un trato de esclavos. El primer troll de la historia poniendo un árbol malvado. Aunque en verdad no era malo, solo un árbol disfresado. Pues daba conocimiento del bien y el malo y que malo. Eso no era la intención de mi padre, dijo Mishael. Él solo quería poner a prueba su fidelidad. Gabriel asintió. Entonces, esto es un giro de 180 grados, comentó pensativa Xenobia. Irina y Asia sintieron en sincronía. Lo he dicho. Es desde la perspectiva del propio diablo, al menos el de esa canción, dijo Okita repitiéndose. HMM, si lo vemos así, son buenas razones para no creer en los dioses, dijo pensativo Azazel. Odín entonces lo miró. Y el caído solo se encogió de hombros. Visto así, el diablo quería librar a los humanos de la ignorancia, comentó Cao Cao. El resto de su grupo especulaba igual. Hoy seré la voz del diablo y él dirá sus cuentos. Y aunque no quisiera hacerlo, esté en mi cuerpo. Vive confundiendo a las personas que me encuentro. Diciendo que todo existe o que es violento. Sígueme la historia, como yo sigo este rap. Adán y Eva no eran malos, para Dios saber es mal. Y cuando estos enteraron que era bueno y que era mal, Dios al verse delatado, pues los tuvo que expulsar. Dios misericordioso, salvador del pecado, se ha condenado al mundo por descubrir sus engaños. Solo comieron el fruto y el castigo es expulsarlos, pero no solo a ellos sino a todos los humanos. Visto así, pensaban muchos. Bueno, de no ser por eso, la historia que conocemos no existiría, dijo Xenobia. Es cierto. Además, esta es solo la perspectiva del diablo, dijo Irina. Así asintió. Ja, ese ex padre mío de porquería nunca fue bueno, dijo divertido Cocabiel. Los ángeles del cielo lo miraron con molestia. Yo no tengo nada en contra de Dios, solo hago lo que quiero, comentó Azazel. Luego me echan la culpa de que yo siempre fui el malo. No he matado ni un humano, genostidios me he mandado. Nunca he ordenado diluvios, ni una virgen he tocado. Ni siquiera he detentado para cometer pecados. Simplemente soy lo que yo he sido todo el tiempo, el primer libre pensador. Pero muy pocos saben eso, siempre me han subestimado. Y tratado como un gran necio, cuando solo he cuestionado. Y hacerlo tomó un gran precio. Vivo encerrado en mi jaula, yo no castigo ni nada. Yo no dirijo el infierno, ni compro almas usadas. Cuando miro un exorcismo, solo me río a sarcajadas. Pues si tuviera demonios, no haría ninguna trollada. Yo no vivo disfrazado, yo no miento y nunca engaño. Yo no discrimino gente, aunque nunca he sido un humano. Los niños de África mueren, pero no porque es el malo. Sino porque a Dios le importa, nunca harajó los humanos. Todos se quedaron reflexionando ante. Este punto, no conocían al diablo de esa canción pero se hacían una idea. Comparado con su versión del diablo original, este parecía más bien un rebelde o liberal. Hoy seré la voz del diablo y en dirá sus cuentos. Si aunque no quisiera hacerlo, esté en mi cuerpo. Vive confundiendo a las personas que me encuentro. Diciendo que Dios no existe o que es violento. Hoy seré la voz del diablo y en dirá sus cuentos. Si aunque no quisiera hacerlo, esté en mi cuerpo. Vive confundiendo a las personas que me encuentro. Diciendo que Dios no existe o que es violento. Hoy seré la voz del diablo y en dirá sus cuentos. Si aunque no quisiera hacerlo, esté en mi cuerpo. Vive confundiendo a las personas que me encuentro. Diciendo que Dios no existe o que es violento. La canción terminó. Rápidamente, Okita fue hasta enfrente de todos y habló. Sé que para algunos la canción ha sido controversial pero, cada uno que piense lo quiera, dijo Okita, sabéis que cada cosa se puede interpretar de distintas formas. Además, a esta canción se le puede aplicar una frase que conozco. El lobo ferroz siempre será el malo siempre que Caperucita cuente el cuento. Todos se quedaron pensativos y al parecer se calmaron.